En el marco del cumplimiento del plan anual multipaís de los pueblos indígenas y afrodescendientes se llevó a cabo el intercambio de experiencia en temas como áreas protegidas de pueblos indígenas y consentimiento previo libre e informado. Esta es la bienvenida en nombre de la ILC, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y también de la Iniciativa de Pueblos Indígenas, el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la ILC y de COLEX mismo en nuestro caso y de CAATI como organización nicaragüense que es el punto focal del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la ILC. En la plataforma del ILC se ha trabajado dos días aquí en Quito. El primer día es sobre incidencia política, en cómo mejorar las capacidades de las organizaciones para desarrollar campañas de incidencia sobre los temas estratégicos de los pueblos indígenas en la región. Se puede identificar cómo mejorar las capacidades y las potencialidades que tienen los estudios a nivel de país, a nivel de región, en diferentes plataformas donde se tiene que seguir trabajando el mejoramiento de los derechos de los pueblos indígenas así como un gran avance que se empieza a dar sobre el mecanismo para implementar los derechos alcanzados en la actualidad. Uno de los principales objetivos es la preparación de un análisis regional sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región sobre el régimen de tenencia de tierra en áreas protegidas. Trabajamos lo que es un análisis de áreas protegidas principalmente con seis casos en seis países de la región latinoamericana. Las áreas protegidas tienen una alta vinculación ya que han sido creadas en una buena cantidad, proporción o porcentaje, digamos, en territorios indígenas. Por consiguiente hay un alto traslape. La relación, aunque se ha mejorado recientemente en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas fue un proceso que no contó necesariamente con grandes estándares o condiciones metodológicas para su creación conforme a los derechos de los pueblos indígenas. Y estamos hablando de derechos de propiedad territorial, del reconocimiento de los usos y costumbres consuetudinaria de la biodiversidad que hay en estos territorios y tercero, de sus sistemas y formas de gobierno para administración de las áreas protegidas. Me parece que en tanto Red Global es una oportunidad para las organizaciones tanto de la sociedad civil como ONGs que somos quienes participamos en la ILC. Y esperamos que esta iniciativa pueda seguir desarrollando una función de poder articular todos los esfuerzos que hayan y todas las experiencias positivas que hay en América Latina para el abordaje de los temas de tierra y territorio para pueblos indígenas. ¡Gracias!